Bueno, aquí hay arrastre aún en la resolución de la Junta Central Electoral. ¿Te gustaría que se mantuviera o que también fuera sin arrastre el Distrito Nacional? En términos personales, a mí eso no me molesta para nada. No me importa que sea con arrastre o sin arrastre. Ahora, en términos jurídicos, no puede haber una excepción sin un argumento válido. La ley debe ser igual para todos y los argumentos que se inscribieron en la resolución de la Junta Central Electoral realmente hacen una diferencia entre 26 provincias y las 6 que tienen la mayor cantidad de electorado. Una interpretación que dio la Junta Central Electoral que es bastante cuestionada. Y por eso nosotros como partido sometimos ante el Tribunal Constitucional un recurso para que se analizara la constitucionalidad de esta resolución. Estamos esperando el fallo, pero eso nos tiene sin cuidado. Nosotros vamos a encabezar una boleta electoral con arrastre o sin arrastre y vamos a hacer el trabajo que tengamos que realizar de manera honesta, cercana a la gente, como siempre lo hemos hecho, muy humildes y armando equipos porque siempre he aspirado a que sea un proyecto colectivo, no un proyecto individual. Y yo creo que lo he logrado en la Cámara de Diputados. Bueno, pues éxito, suerte. Gracias, gracias. Esta será una gran batalla y yo creo que será muy positiva para el Distrito Nacional. Será divertida, a mí me encanta eso. Pero en margen de tus aspiraciones, Farideh, y esto va a lucir un poco casi como si te estoy entrevistando, ¿qué fue lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados? Ah, claro. Los perremeístas desobedecieron la línea partidaria. Pasaron muchas cosas. Y mucha gente me llamó y me dijo, se dividió el perreme también. No, 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 no. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Mira, pasaron muchas cosas. Nosotros agotamos un turno previo en la Cámara de Diputados precisamente porque se estaba tratando de introducir una modificación de agenda que sometió el diputado Agustín Burgo después que tomamos el turno previo para retomarlo de la interpelación al Procurador General de la República. Y los ánimos en el Congreso están muy caldeados. En el espacio que tuve, pues también critiqué de manera frontal al presidente de la Cámara de Diputados por la militarización que hay dentro y fuera del Congreso Nacional. Ayer varios diputados tuvieron muchas dificultades para poder entrar al hemiciclo. Incluso hubo algunos, y Pacheco lo denunció, que tuvieron que... Bueno, el presidente del PRM hizo una denuncia. No, no, terrible, fue terrible. Yo no he tenido ese problema, gracias a Dios. Parece que los policías me conocen un poco, entonces me dejan entrar. Pero... Esa boquita tuya, tienes que evitarla. Y yo voy muy suave, digo, yo puedo entrar a mi sitio de trabajo. Así, venga, venga, venga. Y me dejan entrar, yo he tenido esa dificultad. Pero sí lo denunciábamos, y denunciábamos también la falta de democracia que hay dentro del hemiciclo en este momento. La situación está muy tensa. Mientras ocurría eso, algunos colegas se percataron de que había una presencia dentro del hemiciclo, al parecer de un miembro del ejército. Yo no lo pude ver porque yo estaba hablando, tanto el presidente, tanto Vertico Santana, que está detrás de mí, y también el vocero del bloque, pues se percataron y sacaron a la persona, se la entregaron a la seguridad de la cámara, luego desapareció la persona, y bueno, ahí hubo un impas que detuvo la sesión. Pero es que hay una línea. Lo grave es... De que ustedes simplemente no iban a la línea. La línea falló. Es que pasaron dos cosas, pasaron dos cosas. Cuando se interrumpe la sesión por esa situación, no se interrumpe porque... ¿Qué hace un miembro del ejército grabándome? No, eso con el quito de público, todo lo que yo digo aquí, lo digo donde sea. Pero no es eso, es la presencia militar dentro del hemiciclo, lo preocupante. Entonces eso suspendió inmediatamente la sesión. Eso es un otigamiento realmente a la actividad. Pero se fugó después, ¿verdad? Pero es que hay presencia militar, lo hemos denunciado todo el tiempo, dentro del hemiciclo. Pero es necesaria la grabación porque está grabada plenamente la sesión. Lo que pasa es que esa llega más rápido, ¿no? Puede ser un fan. Esa llega más rápido, ¿no? Puede ser un fan. Era una mirada de Marí. No, puede ser un fan. El dios Gustavo de Santiago, el que le habla. Marí, en todo lo que tú dices se le pide a la gente. A mí me lo dan, a cualquiera de la gente. Yo lo digo en todas partes. No, además que no, lo que tú dices, a cualquiera se lo dan. No, 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 es que eso es un proceso. Si yo grabo y yo lo mando directo, rápido. Pero no importa. Hasta un feibulay. Pero no importa. Un diputado lo que está ahí, nomás tiene que grabarla. Pero lo que yo digo, pero a ver, lo que yo digo, lo digo ahí en todas partes. Y yo lo subo también, o sea que no importa. El problema es la presencia militar dentro. Y eso sí es preocupante. Porque ya están, ya sí están dentro del hemiciclo y eso es que rabísimo. Entonces cuando pasa eso se interrumpa un poco la sesión. Hay una situación un poco molesta y luego se retoma. Nosotros tenemos como bloque y como partido, pues hemos decidido que hasta que no desmilitaricen por esa misma situación. Yo decía ayer, no sé si que nos van a secuestrar aquí adentro en un momento, pero hasta que no desmilitaricen el Congreso no vamos a votar. Y por eso las sesiones se han caído de manera recurrente. Pero tampoco nos vamos a ausentar del hemiciclo. Vamos a estar presente. Nos vamos a poner presente, pero no vamos a votar. Ayer hubo algunos diputados que votaron a favor de una resolución que había sido sometida por un diputado del partido nuestro. Y ese fue el primer punto de agenda. Y es para una zona de San Francisco de Macorís. Y los congresistas de San Francisco de Macorís, pues coincidieron en aprobar. Es una resolución que se hizo iniciativa de un compañero. Pero es que hay una línea que no se va a aprobar en nada. Entonces no se interpreta eso. Claro, pero se aprobó esa resolución. Y a lo mejor como era una iniciativa, pero no fue... Sí, pero tú das una línea partidaria. No vamos a aprobar nada. Estamos como de brazos caídos. Lo comprendo. Entonces la levanto dependiendo. Pero también entiendo al que representa esa demarcación que tiene la oportunidad, que a veces casi nunca se le da, de poder hacer algo por su comunidad. Y la solidaridad de los compañeros que están... A propósito de este tema, tenemos al diputado Robinson Díaz de... De Santiago. El PRM. De Santiago. Sí. Buenos días, Robinson. Buenos días, saludos para todos. Y a mi amiga Paris de Rapul. Bien, bien. ¿Por qué esta lectura, Robinson, de que se rompió la línea del PRM? Tú sabes que nosotros, a veces yo me sorprendo. Y no entendemos que nosotros somos electos. Y somos fundamentados del Congreso para asumir nuestra posición, nuestra posición constitucional de representar. Nosotros siempre hemos sido respetuosos con la línea del partido. Siempre y cuando no choque con alguna de las creencias que nosotros tenemos. Por ejemplo, ayer lo que se hizo fue que se sometió a una resolución del colega diputado José Luis Franklin Romero y un grupo de diputados de nuestra bancada de San Francisco de Macorís. Que era la construcción de un dique para evitar las inundaciones, las muertes y las pérdidas que hemos tenido con el tema del descornamiento del río Yuna. Independientemente de eso, nosotros acudimos a un llamado de un colega que nos hace. Como nosotros lo hemos hecho a ellos siempre, que nos apoyen. Y lo apoyamos, independientemente de que siga cierto. Pero, ¿tú sabes cuánto le puso el Congreso Nacional a la Cámara del Diputado del País para que tú me digas a mí que se esté paralizado y que vamos todos a cobrar sin trabajar? Y yo, lógicamente, respeto la posición de mi partido, siempre he sido muy coherente con ella. Pero es que nosotros tenemos que ir a trabajar al Congreso. Nosotros no podemos ir a sentarnos cruzados y sobre todo registrarnos para cobrar las transmisiones. Entonces, yo digo, y estoy convencido de algo, el partido tiene su línea, nosotros vamos a ser respetuosos con ella. Pero hay cosas que están por encima de eso. Los intereses de la nación, los intereses del país, deben estar por encima de cualquier persona. Es un pimiento en la línea partidaria. Yo digo... Ahora, Robinson, dice algo que yo lo dije hace un tiempo cuando se planteó lo que hicieron los leonelistas. Es decir, si usted no va a votar, no va a estar, no se registre para cobrar, por favor. Yo no puedo hacer caos al miembro de mí. No, 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 no se registre para cobrar, no, si usted no va a estar en la sesión, no se registre para cobrar. Claro, entonces, yo lo que creo es... Eso hace sentido, hace sentido. Yo lo que creo es que hay que ir y estar atento, por si acaso ellos pretenden someter la reforma que estamos esperando para, tú sabes, para romperla. Pero no ir a hacerle causa al leonelismo en nuestra posición. Yo digo, si hoy la posición del PRM fuera votar por la reforma, entonces yo votaría en contra de la línea del partido también. Porque soy antireleccionista por una reforma constitucional para la imposición de una elección presidencial. O sea, todo depende del cristal con que se leere. Entonces yo siempre diré, tú tienes que ser coherente y categórica, el pueblo te eligió para eso. Para que tú asumas responsabilidades y quizás tú puedes pagar un precio caro por eso. Pero si la línea del partido, si fuéramos nosotros gobierno hoy y dijeran, no, la elección hay que aprobarla, entonces yo estaría en contra de la línea del partido. Porque yo debo ser coherente. Hay que tener coherencia, pero sobre todo hay que tener carácter y responsabilidad. Si le pedí excusa ayer a la dirección ejecutiva, fue la decisión que tomó algunos diputados, porque entiendo que me he mandado una comunicación de amonestación y respeto, y trataré de no tener que romper la línea del partido, porque es lo que hemos hecho siempre en estos tres años. Bueno, pues muchas gracias, Robinson, muchas gracias. Bueno, nos está llamando el diputado Rafael Mendes, vamos a ver si lo podemos localizar. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí. Estoy haciendo mi presupuesto para el año que viene a viajar desde Estados Unidos solamente a votar por París de Rafa. ¡Ay, qué bello! ¡Gracias! ¿Y usted vota dónde? ¿Dónde usted vota? Esta producción está... ¡Qué desborda! Déjalo que responda. ¿Dónde vota? Se fue. ¡Adelante! Se fue. ¡Qué lindo! ¡Gracias! Entonces, vamos a ver si tenemos a... Sí, Rafael Mendes, el diputado Rafael Mendes, antes de irnos... En la provincia de Bauruco. Sí, sí, sí. Antes de irnos... En la provincia de San Dominicano. Antes de irnos a la pausa. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio. Sí. Cuando yo dije ahorita que hay diputados y Farid que van a inscribirse para el juez incidental, yo tenía razón, porque mira a este muchacho Díaz de Santiago, como lo comprobó. Entonces, ¿a quién le cree? ¿Al pueblo? ¿Al pueblo? ¿Al pueblo? ¿A quien es soberano? ¿O a uno que va al hemiciclo a escuchar el orden del día, a ponchar para después incidentar? Los que van a incidentar son los militares que no hubieran nada ahí. Si yo fuera incidental no hubiera congreso. Pero yo voy todos los días. Bueno, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, Julio. Sí. Antonio Romero, el Efecho Lucarón. Adelante, Antonio. Yo quiero felicitar a la diputada Farid Raful por la decisión que tomó de volver de nuevo a ser la próxima senadora del distrito. Yo soy una persona muy entregada en mi partido, soy amigo de su padre, y realmente la felicito porque es una trabajadora en lo que te crees que se ve en el sentido general. Buenos días. Gracias. Buenos días, buenos días. Faride. Sí. Hasta lo que no somos en tu partido estamos contigo. Ay, qué lindo, muchísimas gracias. Buenos días, adelante. Buenos días a todo el equipo. Adelante. Braylee Martínez de este lado, don Julio. Adelante, Braylee. Don Julio, pero con todo el respeto que me merece la señorita Faride Raful. Gracias por lo de señorita. De nada, hermana. Gracias. Yo creo que ella tenía más chance sin agastres, porque es que el PNB es muy duro en el distrito. Roberto va a ser senador con la ayuda de Dios y nosotros los PNBistas, que lo vamos a ayudar. Tenemos una deuda social con él. Ok, pues gracias. Bueno, para eso, esa es la democracia, ¿verdad? Sí. No hay que competir. Buenos días, buenos días. Línea Internacional, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Bueno, ya usted habló, buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante. Joven, dígale a Faride Raful que yo quiero una foto con ella, porque tengo un slogan para las elecciones. ¿Cuál es? Porque mientras cita Faride, yo no voto por Roberto, y yo soy dirigente peludeísta, pero la admiro en gran manera, de verdad que si ella no está en el Congreso, no hay Congreso en República Dominicana. ¿Cuál es tu comité de base? Ay, Dios mío, gracias. ¿Mi comité? Sí. ¿Y de qué? Uno de los 94 de abril. Ya, lo voy a decir. ¿Quién es el 94 de abril? 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 Buenos días, pero es para votar. ¿Dónde tú votas? ¿Dónde tú votas? ¿Dónde tú votas? ¿Dónde tú votas? ¿Aquí es el distrito? ¿Y tú no vas a votar por mí, Ebre? Bueno, eh... ¡Eh! Ahora lo que viene duro, Faride. Buenos días. Lo que viene duro, Faride. Buenos días. Buenos días. Adelante. Línea Internacional. El cacao dominicano. Y esa es mi flor preferida. Adelante. Un premio en Londres. El cacao dominicano, un premio internacional en Londres, como el mejor cacao de México. Eso sí es verdad. Qué bueno, qué bueno. Eso sí es verdad. Excelente. En Londres, Google. Yo estuve en Londres, en Inglaterra, en todos los supermercados importantes de Inglaterra. Está ese cacao dominicano vendiendo esos chocolates muy bien valorados. Bien. Léa, lo tenemos aquí, si no, no vamos a la pausa. Cambio y fuera. El sol de la mañana, el sol de la mañana.